Pues, ni retirada, ni tiempo indefinido, absolutamente nada. Ha dicho ya Rafa Nadal lo que va a hacer las próximas semanas, los próximos días. Vamos a hablar de todo ello. Al fin ya sabemos lo que va a pasar. Esto es lo que pasa, Raquel, sobre todo cuando hay tantas especulaciones. Mira que tú y yo hicimos aquel vídeo, ¿te acuerdas? Y hablamos, hay que esperar, hay que esperar. Pues, al final, ni retirada ni nada. Al final, un tratamiento al que se va a someter Rafa Nadal. Ahora lo vamos a ver exactamente lo que ha dicho. Pero, ha contado muchos detalles y, oye, al final, creo que la gente, los aficionados de Nadal, se pueden quedar tranquilos, ¿no? Sí, sí, sí. Había muchas inquietudes. Si Roger Federer, si le había invitado Rafa, si quién iba a entregar el premio. Bueno, ha sido hoy una mañana movidita en cuanto a rumores. Mucho Twitter y, bueno, las redes sociales lo que tiene. Pero, bueno, ya Rafa, tanto en el discurso como en la rueda de prensa, ha dejado tranquilos a todos diciendo, pues, que lo que va a intentar buscar es una solución a ese problema en el pie y ha explicado en qué va a consistir ese tratamiento. Exactamente. No solo ha explicado el tratamiento al que se va a someter, sino que también ha contado todo lo que ha ido haciendo durante toda la semana en París. Vamos a verlo directamente y luego hacemos un poco el análisis y si podrá llegar a Wimbledon. Porque yo creo que el objetivo de Nadal es poder jugar Wimbledon. Mira que hemos hablado de que le venía fatal, pues, él quiere jugarlo. Sí, sí, sí. Ha sido muy contundente rueda de prensa diciendo que depende de cómo llegue, pero que quiere jugarlo. Quiere jugarlo, exactamente. Claro, nunca había ganado Open Australia Roland Garros, pues, aquí va a darlo todo. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Rafa Nadal en estas dos semanas aquí en París? Ha dicho, lo único que se podía hacer para tener opciones de ganar aquí era dormir el pie. Él llegaba, lo ha dicho literalmente, de ir cojo, ya no solo después de los partidos, sino durante los partidos. En Madrid, que estaba después de los partidos, y en Roma ya era durante los partidos. Exactamente. Durante los partidos, ha pasado de eso a ganar el torneo. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues, se le ha hecho un bloqueo a distancia con inyecciones de anestesia en los nervios que repercuten hacia los nervios sensitivos del pie. Es decir, con el pie totalmente dormido. Lo ha explicado como, Raquel, como si fuera al dentista y te duermen totalmente la cara. Para que la gente entienda un poco, ¿no? Cómo sería la sensación que él tiene en el pie. Sí, sí. Claro, ha dicho que eso le permitía jugar sin dolor, pero es verdad que supone otros riesgos, como una torcedura de tobillo, u otro tipo de problemas que puede provocar que juegue con el tobillo, con el pie, sin ninguna sensibilidad, sin ninguna sensación. Y, bueno, lo positivo es que él le ha salido bien, por así decir, pero es verdad que no quiere seguir jugando en el circuito, tomando antiinflamatorios y teniendo que infiltrarse en el pie a diario, prácticamente. Pues eso supone un riesgo para su salud, porque, como él dice, no sentía el pie. ¿A qué lo está diciendo? No sentía el pie. El doctor, que es el doctor Cotorro, le puso anestesia en uno de los nervios del pie. Tiene que encontrar precisamente el nervio, que es el que le lleva al pie. Creo que ha dicho que eran un par de nervios, que eran dos. Ese es para el tratamiento para el que se va a hacer, pero para este concreto, ¿no? Quizás encontrar al final el nervio que es el que le produce el dolor, ¿no? Bueno, ya todo el mundo sabe que Roland Garros es Roland Garros, lo que significa para él, ¿no? Y, bueno, al final quiere intentarlo y de cara a la semana que viene, pues tiene que hacer un tratamiento nuevo. ¿En qué consiste ese tratamiento? Vamos a verlo, lo ha dicho. Dice que las inyecciones en los nervios le han ido bien, como es el tema de lo que hemos contado, ¿no? Para saber un poco de dónde venimos, pero ¿qué se va a hacer? Pues es una intervención en dos nervios. Eso es algo que ya se ha hecho, Rafa Nadal, en el pasado, y que le han quitado el dolor. ¿Vale? Le han quitado el dolor que está sufriendo, por eso por lo que termina yendo cojo. Porque sabéis que el hueso le está produciendo ese dolor en los nervios. El tratamiento en concreto, Raquel, son inyecciones de radiofrecuencia pulsátil que le podrán ayudar a disminuir la sensación que tiene en el pie. Es decir, es un poco buscando la misma sensación de la infiltración, pero sin el riesgo de todo el pie dormido, ¿no? Sí, exactamente. Ha explicado que era buscar eso, no sentir el pie al final, pero sin tener que infiltrarse a diario más de cara a un tratamiento más permanente en el tiempo. Exactamente. Que le pueda durar más tiempo, porque la infiltración ya sabéis que es para el momento en concreto, para lo que tenga que durar. Y sin el riesgo, como decimos, de que, porque al final tener toda la zona dormida durante, que no solo las horas que dure el partido, sino quizás hasta por la noche, perdón. Pues, evidentemente, tiene su riesgo, ¿no? Y dice, si me ayuda a tener una sensación parecida a la que tengo ahora, jugando, no tan extrema, ¿no? Porque ahora mismo lo tengo todo dormido, pero desinhibir un poco el nervio y quitar la sensación de dolor, pues con ese tratamiento, pues, querrá dejar el nervio medio dormido y tener la sensación que sea más permanente, como has dicho tú. Y aunque les piense en tanta sensibilidad, ha dicho que, aquí es donde está el tema, si la semana que viene, cuando se haga este tratamiento, si el tratamiento funciona y ve que ha ido bien, su intención es jugar Wimbledon. Porque podría alternarlo con antiinflamatorios orales, que no suponen tanto como la anestesia, pero ha dejado claro, Raquel, que nunca más va a someterse a infiltraciones como las que ha hecho aquí. Nada, nada. Es un riesgo que ha tomado de una manera, pues, circunstancial por Lorán Garros, por cómo venía, porque sabía que le podía funcionar, pero es algo que no quiere seguir haciendo en el futuro por el riesgo que supone. Y, claro, ha dejado claro que no vas a someterse a más inyecciones y que lo ideal sería tampoco tener que tomar antiinflamatorios de manera diaria para entrenar ni para jugar los partidos. Pero eso termina afectando a los riñones también, al estómago, al hígado. O sea, son muchas cosas que los antiinflamatorios también repercuten en otras áreas, ¿no? Bueno, la pregunta que muchos se harán, bueno, ¿y podrá llegar a Wimbledon? Porque este tratamiento al que se ha sometido en otras ocasiones, pues, también dura un tiempo, ¿no? La solución o los problemas no se sienten del tirón. O sea, tarda un tiempo. Está bastante apretado el tema, digamos. Wimbledon empieza en cuatro semanas, entonces está un poco el tema justo, ¿no? Sí, sí, sí. También hay otra solución más extrema que la he querido mencionar rápidamente, que sería una operación en el pie más grave, ¿no? Más seria, una operación más seria y con la que no se garantizaría el volver a ser competitivo a la vuelta, porque, bueno, es una operación que no tiene la garantía de volver a sentirse bien para volver a jugar. Entonces, es verdad que por tiempo queda muy apretado Wimbledon, pero ha dicho que es optimista y que será llegar preparado para competir. Hay que tener en cuenta eso, que habiendo ganado los dos, que ha ganado, aunque no le venga lo mejor del todo, ni para el pene ni para la rodilla, una superficie como el césped, pues lo va a intentar. O sea, la palabra ha sido tal cual, quiero intentarlo. Ahora ya es cuestión de ver si por tiempo es capaz de llegar. Va a estar justo, como digo, porque si empieza justo en cuatro semanas, como empieza, y teniendo que entrenar por lo menos una semana, diez días antes de la cita, por eso digo que va a estar un poco corto de tiempo, pero con esto queremos dejar de una vez sentadas las bases, que no quiere retirarse todos aquellos que han utilizado Twitter para expandir rumores de que si se va a retirar, que si me han dicho... Ni embarazo, ni retirada, nada, nada, nada. A lo mejor está embarazada, pues muy bien, pero... Sí, pero no. Han aprovechado la gente para ganar seguidores, diciendo eso mismo, ¿no? Me han contado que se va a retirar, pero vamos a ver, ni él mismo, ya lo ha dicho, o sea, esto es algo que por lo menos quede claro, así que por lo menos nos quedamos nosotros todos también tranquilos y una vez explicado el tratamiento ya es cuestión de cruzar los dedos y que funcione, Raquel. Sí, sí. Ahora no queda nada más que ser optimista y esperamos volver a verlo lo más pronto posible, si eso quiere decir que está bien y competitivo para seguir luchando. Exactamente. Y, bueno, ya en Australia hizo lo imposible, pues hay que seguir creyendo en Rafa, ¿no? Hombre, después de lo que estás viendo como para no creer. Sí. O sea, si medio cojo a ir con el pie dormido, ha ganado a todo el mundo, imagínate lo que no es capaz de hacer con el pie normal. Sí, sí. Mucho más mérito todavía para valorar y admirar lo que acaba de hacer Nadal. Raquel, muchísimas gracias, ¿eh? Va, a ti, a ti, por invitarme. Chico, chao, chao. Chao.